Le contamos cómo está nuestra capital a esta hora, cómo se la ve, cómo la sentimos, cómo la sentimos en la piel, ¿eh? Mirá, mirá, así se ve Córdoba a esta hora. La plaza del Monumento al Divorzado. Ah, claro, sí, por supuesto. Está helada la mañana, le digo a la gente para que salga abrigada. 6 grados, una décima a esta hora, la temperatura, la humedad, 87%. Y el pronóstico anuncia para hoy un día buen y fresco, con leve ascenso de la temperatura y una máxima que rondará los 20 grados. Bueno, muy bien, ¿y cómo será el extendido? Te cuento cómo sigue la semana, mañana martes, parcialmente nublado, la máxima 24, la mínima 7 grados, el miércoles la máxima 21, la mínima 6 grados, y el jueves la máxima 15 y la mínima 4 grados. Baja la temperatura de nuevo hacia el jueves. Bueno, a ver qué información tenemos para jubilados nacionales. Cobran hoy los beneficiarios cuyos haberes superan los 5.634 pesos, terminados en 8 y 9. Bueno, prestación por desempleo, ¿cómo estamos? Hoy cobran los beneficiarios terminados en 4 y 5, mañana los terminados en 6 y 7. Muy bien, para los jubilados provinciales, a ver... El próximo miércoles 31 de agosto cobran los haberes correspondientes al corriente mes los jubilados y pensionados de la provincia a través de cajeros electrónicos y por ventanilla. Muy bien, a ver, ¿qué otra información tenemos de estas de activos provinciales? Desde el próximo jueves, primero de septiembre, se desarrollará el cronograma de pagos para agentes de la administración pública provincial. Bueno, a ver, presten atención con el servicio de transporte que hay a asambleas. A partir del mediodía habrá asambleas en las líneas 600 y 601 de autobuses Santa Fe, por reclamo de choferes nucleados en la UTA. Bueno, muy bien, a ver, información de tránsito, también es importante esto. Hay cortes de media calzada en Avenida Vélez Sárfil, a la altura del Pablo Pizurno, por repavimentación y bacheo. Cortes de media calzada en Rafael Núñez, entre el Nudo Vial y el CPC Arguello, por repavimentación y bacheo también. Y cortes de media calzada en Dianfunes y José de Calazans, por obras y servicios. Bueno, muy bien.